Bienvenidos sean al LPW Desmadre Total, la cual será una tremenda lucha de eliminación de 30 hombres, los cuales irán entrando al ring en un tiempo al azar que puede variar desde 10 segundos hasta un minuto entero. El luchador que se ha sacado del ring, de la forma que sea, será eliminado, y el último hombre que quede dentro, será el ganador. Y aquí viene, el primer luchador del evento, de Liverpool de Inglaterra, con unos 73 metros de estatura y 58 kilos de peso, el puto de lila, Chaggy Lennon. Está mostrando bastante energía este Chaggy Lennon, veamos como le va en el evento. Ahora presentando al segundo contendiente, de la ciudad de Guanajuato, con unos 71 metros de altura y 55 kilos de peso, la temblorina humana, la Parkinson. Miren nada más como tiemble este sujeto, veamos si no le afecta a la hora de luchar. Ambos hombres se encuentran en su respectiva esquina, estamos a punto de comenzar, suena la campana, los dos se dirigen al centro del ring, y se toman, tratan de tumbarse el uno al otro, Chaggy logra tumbar a la Parkinson, pero este se pone encima del inglés y lo empieza a golpear en la cara. Chaggy logra quitarse a la Parkinson de encima, pero este vato simplemente no se deja. Y allá vemos como viene, el tercer competidor del evento, el luchador más culto de la LPW, el Dr. Fonseca. Este doctor, no crean que porque estudia mucho no tiene nada de fuerza, vean como está dominando tanto a la Parkinson como al Chaggy. Y aquí viene el cuarto, el malandrí, ni se va sobre el doctor, pero al parecer sus golpes no le hacen nada al Doc. Vean como está dominando al malandrín, pero al parecer ya lo tiene bajo control. Y aquí viene el quinto, Hanamichi y Sakuragi, que se va sobre la Parkinson y el Chaggy, y vean como los estampa en el suelo. Mientras al fondo vemos como el malandrín trata de dominar al doctor. Y ahora, tanto Hanamichi como el malandrín, están golpeando al Doc. Le están dando una lluvia de machetazos a desmascarado, pero ya llegó Axel Noir. Y vean que le quitó los oponentes al Doc y luego empezó a golpearlo él. Aquí no puedes confiar en nadie, cada hombre está por su cuenta. El Doc tumba a Hanamichi con un Clothline y luego le pega un tremendo stoner a Axel Noir. Parece que Axel quedó enojeado por ese ataque y todavía rematan cayéndole con una doble plancha. El calote, el bajío, Juanjo y entra al rink y comienza a atacar a dos oponentes. ¿Y quién viene aquí? Se trata del nalgas de acero, el petacas extra large, el experto en trasero fue un señor culo. Al parecer señor culo está buscando a quien atacar primero. Va a aplicarle su tremendo culazo a alguien y le pega el culazo al malandrín justo en la cara. Ahora el doctor con secas se va sobre el señor culo, pero no puede tumbarlo. Y ahora vemos cómo entró al rink Jorge Extreme y empezó a golpear a Axel Noir. Ahora se están yendo sobre Hanamichi y en un doble golpe, Kainel y Axel Noir al suelo. Jorge Extreme que acaba de entrar al ring ya está bastante lastimado. ¿Y quién viene aquí? El primer luchador de la LPW. El primero en haber estado en un evento de esta liga. Mister Frosty. Pero no le duró mucho la racha de golpe. Hanamichi lo atacó con una patada y le tumbó la nariz de zanahoria. Y por si no hubiera suficientes hombres en el ring. Entra el décimo primero el luchador mercenario Clark y llegando tumba Axel Noir. Está buscando a su oponente y vemos cómo están los demás. Jorge Extreme está golpeando al Mister Frosty. Luego se va sobre Hanamichi. Mister Frosty se quitó la zanahoria y comienza a atacar al que pueda. Ahora vemos esta masacre. Once hombres en el ring golpeándose todos contra todos. En esta lucha no se puede confiar en nadie. Y acá vemos cómo sacan al primero. El primer luchador en ser eliminado fue la Parkinson. Fue eliminado por dos oponentes. Y ahora estamos viendo cómo entre varios toman al malandrín. Y lo sacaron del ring. Ya van dos eliminados y aquí viene un luchador más. Gonzo Keith. A este luchador no lo veíamos desde el tercer evento de la LPW. Cholo Watts. En donde también conocimos a nuestro actual campeón capital México. Gonzo Keith ayuda a sacar a Clark. Y ahora está buscando oponente. Pero vean cómo cada hombre por su cuenta reparten golpes a diestra y entre varios se juntan y sacan a Mister Frosty. Y ahora están yéndose sobre el último entrante en la lucha. El superhéroe sinaloense. El lamparín verde. Es una pinche pamba la que le están pegando entre todos. Vean bien el número 14. El masa. Que golpea a Jorge Xtreme. Y le pega una tremenda super patada. Después lo elimina este Beach Boy. Y ahora el Dr. Fonseca se va sobre él. Estamos viendo cómo están atacándose los demás. Señor culo está en el suelo. Y están rematándolo todavía. El lamparín verde trata de hacerle una llave a Chaggy Lennon. Pero ahora se va sobre el señor culo. Y el superhéroe junto a Hanamichi está levantándolo. Y vean cómo lo estrellan contra el suelo. En cámara lenta se ve claramente cómo señor culo cayó de hocico en el concreto. Sacan al petaco de acero. Y ahora vemos en el ring a Jimmy Lee. Que bloquea un golpe de Axel Noir. Y lo agarra a tremendos golpes. Y lo saca del ring. Ahora Hanamichi se abraza sobre el artista marcial. Pero este se defiende. Y vean cómo lo puso contra las cuerdas. Y entre varios sacan al pelirrojo. El enmascarado celeste. El Che Boludo hace su entrada al ring. El Dr. Fonseca golpea a Chaggy Lennon. Y entre el Che Boludo y el masa eliminan al inglés. Ahora el masa está golpeando al Che Boludo. El lamparín se va sobre Gonzo Kid y el Dr. Fonseca trató de atacar a Jimmy Lee. Pero este lo esquivó rápidamente. Vemos que el masa está desorientado en el suelo. Y están aprovechando eso para tratar de eliminarlo. Lo levantan entre varios. Y con ayuda del último entrante es eliminado el Mazatleco. Escuchen esa canción. Aquí viene la máquina sexual de Oriente. El Pito Alegre. Con la entrada del japonés. Ahora hay cuatro enmascarados dentro del ring. Tal vez alguno de ellos resulte el ganador de la contienda. Jimmy Lee está golpeando a Gonzo Kid en el suelo. El mascarita está tomando al Pito Alegre en una llave de brazo. Pero el japonés se libera y estampa al mascarita en el suelo. Mientras tanto, Juanjo y el Dr. Fonseca están tratando de eliminar al lamparín verde. Y lo sacan del ring. Ahora el Pito Alegre le dio una tremenda patada voladora al mascarita. Y vean como Gonzo Kid le pegó una tremenda super patada al Dr. Fonseca. Y fue eliminado. Pero el gusto no le duró mucho porque el último entrante, Manny Rastras, elimina a Gonzo Kid. Ahora el jamaiquino está buscando a quien eliminar. Toma Juanjo. Pero este no se deja. El calote, el bajío, está golpeando al jamaiquino en el estómago. Vean tremendos impactos que le está dando en el torso. Pero este se libera. Y le pega una tremenda patada de capoeira. Justo detrás de la cabeza. Obviamente Juanjo quedó noqueado. Y así el jamaiquino pudo eliminarlo. Y aquí tenemos al entrante número 20 en la contienda. La reina de Tamazula, Sinaloa. La loca luchadora, Puto Man. Y ahora vemos como dentro del ring, que entre cuatro luchadores sacan al artista marcial Jimmy Lee. Y ahora todos se verán sobre el jamaiquino. Lo empiezan a golpear duramente entre todos. Y aquí entra rápidamente el ring. Del aldea escondido entre la milpa. El ninja de élite, Kakashi Sensei. Kakashi Puto Man están sobre mascarita. Mientras que el pito alegre y el che boludo se están peleando. Pero ahora el mascarita ataca al Kakashi Sensei. Y este lo saca con mil años de dolor. Ahora entra al ring. El güero roquero Edge. Y está atacando al ninja de la aldea de la milpa. Kakashi Sensei sigue atacando al canadiense. Pero este tiene demasiada fuerza. Aún con toda su velocidad, el experto en ninjutsu no la hace. Y aquí vemos al contendiente número 23 del evento. El de la mano poseída. ¡Checking Boca! Checking Boca se va sobre Edge. Y lo está golpeando con esa mano poseída que tiene. Tremendos machetazos que le está dando en el pecho. ¡Y vean! ¡Puto Man se eliminó solo! Le tuvo miedo al che boludo y al pito. Y mejor se salió del ring. Mientras tanto Edge está corriendo sobre el pito. Y lo elimina con su poderoso spin. Ahora el güero se va sobre el argentino. Pero el nuevo entrante, el vándalo, también ataca al canadiense. Y entre los dos le hacen un doble suple. Y ahora el siguiente entrante, el chicano Jeff Hardy. Que como bien recuerdan, luchó por el título de la LPW junto con Edge. Está atacando al canadiense. Lo toma y le aplica el giro del destino. Y por si eso fuera poco, el chico malo de Wasabe, Bad Boy, entra al ring cayendo de encima a Edge. Ahora Bad Boy y el chicano eliminan a Kakashi Sensei. Y entra al ring, la panza enmascarada, mis tacos. Y le está aplicando un candado de cuello a Edge. ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Pero si se trata del orgullo de los mochis. ¡El ídolo de la juventud chinaloense! ¡El héroe de todos los niños de México! ¡El único! ¡El inigualable! ¡El huracán Marqués! ¡Ah! ¡Todos están yendo a golpear al huracán! ¡No puede ser! ¡Todos los que están dentro del ring están dando una parisa al huracán Marqués! ¡Y lo sacaron del ring! ¡Este huracán no pudo hacer nada! ¡Todos los hombres dentro del ring sabían que el huracán iba a derrotarlos y lo dejaban solo! ¡Obviamente apenas ellos siete juntos iban a poder vencer al mochitense! ¡Y ahora vemos que Bad Boy está atacando a Mis Tacos! ¡El Che boludo y Edge están golpeando al vándalo! ¡Y están a punto de sacarlo! ¡Y llega Jeff Hardy! ¡Y saca a Edge junto con el vándalo! ¡El Chico Murciaga lo está atacando al Che boludo! ¡Y Bad Boy también se le une para patearlo entre los dos! ¡Mientras tanto Chequimboca está atacando a Mis Tacos! ¡Y le cae con un tremendo sensor kick detrás de la cabeza! ¡Y aquí estamos viendo al último contendiente en el desmadre total! ¡El entrante número 30 en el Aguador que comienza atacando a Bad Boy con su bote de agua! ¡Pero mala idea porque Bad Boy empieza a contraatacarlo de inmediato! ¡Ahora Bad Boy está tratando de hacerle una llave de pierna! ¡Y le dice al Chico Murciaga lo que lo ataquen entre los dos! ¡Eh! ¡¿Qué pasa?! ¡Está entrando un hombre más a la lucha de eliminación! ¡¿Quién es este tipo de Rejected?! ¡El luchador número X! ¡Nadie sabe quién es y de dónde viene! ¡Pero ya tomó al Aguador junto con Bad Boy y Chico Murciaga lo! ¡Y lo sacan del ring! ¡Ahora solo quedan cuatro luchadores en la contienda! ¡¿Quién de estos resultará el ganador?! ¡Y luchará! ¡¿Qué es esto?! ¡Tenemos un nuevo retador! ¡Pero quién es este luchador misterioso?! ¡Vean qué entrada tan espectacular nos ofrece este tipo! ¡Y se trata del número XL! ¡Pikuma! ¡Este hombre cree poder derrotar a todos los que quedan dentro del ring él solo! ¡Vean sus tremendas habilidades en karate! ¡Que qué?! ¡Un luchador más! ¡Y se trata nada más y nada menos que del mismísimo General Manager de la LPW! ¡Marty S. Cajeda! ¡Solo a él se le ocurriría meter tres luchadores extra en la contienda! ¡Entrando elimina Chico Murciégalo! ¡Y ahora saca Jeff Hardy! ¡Mientras vemos que el Che boludo está teniendo problemas con Bikuma! ¡Pero Marty decide ayudarlo! ¡Y al fondo vemos que Bad Boy sacó al luchador número X! ¡Pero vean la fuerza de este Bikuma! ¡Puede levantar al Che y a Marty como si no fueran nada! ¡Ahora los tres luchadores que quedaban sacan a Bikuma! ¡Y ahora quién de estos tres ganará! ¡Y Bad Boy y Marty sacan al argentino de una patada! ¡Solo quedan estos dos guasabenses dentro del ring! ¡Cualquiera puede ganar! ¡Marty se quita la camiseta! ¡No le tiene miedo a Bad Boy! ¡Se ponen en pose de sumo! ¡Y se comienzan a tratar de tumbar! ¡Esto es una revancha de la lucha que tuvieron en el Yuki Kony! ¡Vean! ¡De Rijek tomó a Marty! ¡Y lo sacó del ring! ¡Así que aquí tenemos al ganador del desmadre total 2011! ¡El chico más malo de Guasave! ¡Bad Boy! ¡Este chico tremendo no tiene quien lo pare! ¡Y aquí vemos cómo el campeón mundial viene a ver a su primer contendiente! ¡Estos dos se enfrentarán en un futuro! ¡Será la primera defensa del título de Capital México! ¡Y Bad Boy que salta encima del ring! ¡Y se le echa encima al capitán! ¡Está golpeándolo en el suelo! ¡Y el general manager tiene que llegar a separarlo! ¡Y ese fue el desmadre total 2011! ¡Un colosal evento lleno de sorpresas! ¡Quedará mucho de qué hablar por varios meses! Ahora solo falta esperar la lucha por el campeonato mundial entre Bad Boy y Capital México Cabe recordar que Bad Boy nunca ha sido vencido en una pelea 1 a 1 Ciertamente no pudo haberle tocado un oponente más difícil al campeón en su primera defensa del título Seguramente esta pelea será un encuentro explosivo Continúe viendo nuestras próximas ediciones para presenciar la mejor lucha libre callejera del mundo Yo soy su amigo Martíaz Cajeda Muchas gracias por vernos Hasta la próxima ¡SOLO VIERGO! ¡LOLOR!